Hemos abierto el espacio de Felipa, Débora, Celia y Estefano para que vengan a comer toda la llervecita que hay aquí. Y la primera valiente, Débora, hola corazón, que además ya conocía a Úrsula y a Manuela, las cabritas, y se llevan muy bien. Y aquí están las abuelitas que tienen que estar cercana de nosotros, porque Mónica tiene las articulaciones muy mal y a veces le cuesta levantarse, entonces estamos siempre pendiente de ella, le ofrecemos agua, le ofrecemos hierba fresca y la levantamos de vez en cuando si vemos que ya no se levanta. Y Celestina, aunque tiene bastante movilidad, es muy viejita y ya no ve casi nada, casi nada. Pero bueno, ya se ha hecho con este espacio y tiene una relación muy estrecha con Mónica. Que también pasan todo el día con Úrsula y Manuela. Y con Uriol, está aquí. Como está un poco despistada Celestina, pues a veces va al viento. Y tú, ya que tú, ya que llegas a él. Y tú, ya que tú. Gracias por ver el video.